Nicki Minaj sorprendió al mundo con su anuncio de embarazo pero lo que más dio de que hablar fue Tom Holland quien se volvió tendencia en Twitter por aparentemente ser el padre del futuro hijo de la rapera. Hola mis amigos, si leyeron el título y vinieron a este video me imagino que quedaron igual de confundidos que yo. De lo que sabemos Nicki Minaj está casada con Kenneth Petty con quien se casó en secreto en octubre del 2019 y Tom se encuentra pasando la cuarentena con un pequeño grupo de amigos en Londres. Ahora, ¿de dónde salió esto de que Tom Holland es el padre del hijo de Nicki? Resulta que fans del actor de Spider-Man Far From Home comenzaron a tuitear sus felicitaciones a Tom por convertirse en padre. Esto tras una obra maestra del Photoshop en donde Tom decía que tras haberse conocido los Oscars, él y Nicki han sido muy unidos. El supuesto post leía, como ya salió la noticia a la luz solo quiero decir gracias a todos los que nos han felicitado. Nicki y yo nos conocimos en los Oscars y hemos sido inseparables. El que esto próximamente sea parte de nuestras vidas es muy especial para mí ya que podré comprarle cosas de Spider-Man al niño. Y bueno, siguió a decir que ama a Nicki y que esperaba con ansias a bebé Holland. Los fans quienes no se dieron cuenta que era Photoshop se volvieron una locura e incluso circuló la supuesta respuesta de Nicki que leía, Así es bebé Minaj, estoy ansiosa de verte ser un menso frente a nuestro bebé. Y bueno, créanlo o no, todo esto causó tanta sensación que el tema logró estar trending con más de 20 mil comentarios. Obviamente, si vamos a la página de Tom, este post no existe y fue todo una broma de los cibernautas aburridos en cuarentena. Lo que más divirtió fue los memes y comentarios sobre la broma que incluían fotomontajes de la supuesta pareja. Pero ya hablando en serio, Nicki lució espectacular en sus fotitos de embarazo. Muchos sí se preguntaron por qué no se le notó la barriguita en su video musical de Trolls con Tekashi 69 pero bueno, me imagino que apenas tenía uno o dos meses de embarazo. La rapera no ha revelado el sexo de su bebé pero me imagino que pronto lo hará y de lo que vemos en las fotos pues el sillón es rosita, tal vez es niña, no sé. Pero bueno, felicidades a Nicki y a su esposo y no a Tom y ustedes hagan clic por acá para ver las primeras imágenes de la barriguita de Gigi Hadid y después cuéntenme si les sacó risa el que Tom fuera el papá de este bebé. Comenten debajo y nos vemos en redes sociales.